Top 5 peces mutantes captados en video que no creerás que existen. En estos tiempos modernos, la gente no se sorprende por el hecho de que algunos de los animales de la tierra pueden mutar y adoptar un aspecto un tanto siniestro. Muy a menudo los animales mutantes son avistados en lugares donde las plantas nucleares sufren averías. Además, estas criaturas tienden a mutar en zonas y aguas contaminadas. Es espeluznante como estos peces se convierten en mutantes debido a las aguas contaminadas ya que pueden nadar por largas distancias y se pueden encontrar por toda la tierra. Ahora, acompáñame y te mostraré videos de peces que mutaron horrendamente debido a la radiación o a las aguas contaminadas. En este primer video, un pescador capturó un pez carpa mutante que no tiene boca. Es realmente sorprendente y extraño como esta carpa puede comer, crecer y sobrevivir sin boca. Un hombre llamado Michael Pavlikap se compró una propiedad en un pequeño pueblo, construyó una pequeña casa y decidió encarnar su sueño de construir un pequeño estanque con el fin de cultivar peces en él. Recogió los pececillos en un río cercano a fin de cultivarlos en su propio estanque. Todo iba bien y en dos años sus peces habían crecido y se habían multiplicado. Sin embargo, una vez vio una carpa inusual en su estanque que era totalmente negra. Cuando Michael la capturó, se asustó. Esta carpa resultó ser un pez mutante, con agujeros donde deberían haber ojos y una boca que nunca se cierra. Michael sospecha que el río donde inicialmente buscó sus peces bebés está extremadamente contaminado, ya que los vehículos del departamento local de bomberos son lavados en ese mismo río. Pero probablemente derramaron gasolina y aceite de motor en el río, y eso es lo que causó que este pez se convierta en una aberración mutante. Este próximo pez espeluznante se encontró en 2014 en Sudáfrica. Este monstruo llegó a la costa donde Leandra Wieser, una residente local, lo encontró en las orillas de una playa. Inmediatamente se puso en contacto con la prensa y los periódicos con el fin de que los científicos averiguaran qué tipo de pez era. Pero los científicos fueron incapaces de probar o averiguar qué tipo de pez es. Incluso tenían dudas de que fuera realmente un pez, ya que no tiene aletas, ni cola como los otros peces. Una teoría es que podría ser de la familia de los Rock Soccer. Este monstruo de aspecto horrible fue encontrado por pescadores tailandeses. Lo más extraño es que no tiene ojos ni receptores de olfato. Cómo este aterrador pez es capaz de nadar a través del agua y cómo es capaz de atrapar alimentos para sí mismo es aún desconocido. El próximo pez mutante fue capturado en el Golfo de México. Estos pescadores atraparon un tiburón blanco hembra. El tiburón resultó estar embarazada, por lo que los pescadores cortaron el vientre y sacaron a 8 tiburoncillos bebés, incluyendo un espeluznante tiburoncín blanco, Cíclope, con un solo ojo. No solo su rostro había mutado, sino también su cola. Este pez Cíclope se hizo popular inmediatamente. Sin embargo, mucha gente pensó que las imágenes eran falsas. Pero los científicos se interesaron realmente en esta criatura y pudieron probar que este pez mutante de hecho existe. Los científicos creen que los peces mutantes son una señal extremadamente peligrosa, ya que los seres humanos también pueden verse afectados por aguas contaminadas. Los accidentes de plantas nucleares, aguas contaminadas y catástrofes ecológicas pueden todos conducir a la mutación no solo de los animales, sino también de los seres humanos. Pero afortunadamente, más y más tecnologías están evolucionando y pueden limpiar grandes cantidades de agua que podrían salvar a las personas, a los animales y al medio ambiente de la Tierra. Si el video te gustó, dale me gusta y compártelo con tus amigos en las redes sociales. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas mis próximos videos. Recuerda, nuestro medio ambiente es importante. Cuidémoslo. Gracias. 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 Gracias.